Thank you. Gracias. Segunda pregunta. Hola, acá. Patricio. ¿La derecha? Acá. Aquí, aquí. Patricio, la última noticia. Hola. Mucho gusto. Bueno, quería preguntarle... Ayer Miguel Bosé nos hizo retroceder a los años 80 y quería preguntarle en relación a eso mismo. Específicamente sobre sus vestimentas. ¿Mantienen el estilo 80, sus atuendos, sus mallas? ¿O se han ido modernizando en sus presentaciones? Cuéntenos un poco qué nos traen en relación a eso. Durante los años 80, tienen un look muy fuerte, con tus vestidos, tu piel y todo eso. ¿Esto ha sido desarrollado durante los años? ¿O solo ha quedado de la misma manera en los 80? Bueno, no sé. No, no. No, no. We grew up watching people in football and sports and everything, in music that came from the 70s. The way they dress, where they're hair, they have their hair. I just love the way Robert Plant looked. Y eso creó la generación, la manera que nos veía, 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 los 70s heros. Después de los 80s, lo que ha cambiado, y cosas evolucionan todo el tiempo. Nosotros queremos ver la manera que nos veía, no importa lo que nadie piensa. Así que, es solo movimientos, ¿verdad? Fashion, rock and roll. Ok, tercera pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes. Hoy no es Cobedo, de UCB Radio, por acá. Preguntarles, por la última visita que ustedes tuvieron en el Festival de Viña en el año 1990, nuestro país ha cambiado bastante desde esa época, en ese momento estábamos en una transición a la democracia, en un país muy distinto. Preguntarles, ¿qué recuerdan de esta visita en nuestro país? Muchas gracias por estar acá en Chile. Gracias. Y tu última visita aquí en el año 1990, había una diferencia en Chile. Hicimos apenas volviendo a la democracia. Entonces, ¿qué recuerdas de esa visita? Fue una mierda de una... ¡Vamos un buen momento! I can't remember anything else, but screaming beautiful women, and rock and roll, and cold beer, and I don't think we really reflected on anything else but what happened around the stage, and our performance. It was beautiful. That's why we always love coming back to Chile. Dicen que, bueno, la verdad que lo que se recuerdan es que lo pasaron increíbles, mucha gente gritando, cerveza helada, mujeres. Ha sido un ambiente muy grato siempre para ellos estar acá, por eso es que felices de poder volver. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuánto gusto? Miguel Milla de Hits Magazine, Perú. ¿From Perú? Sí, sí. Perú. Mucho pico. Ok. Ustedes son una banda de hard rock clásica. Las influencias han ido cambiando a las nuevas generaciones. Creen que su música seguirá siendo sostenida a lo largo de las próximas décadas. Y cuéntenos sobre su nueva gira, caminando sobre la tierra, ¿no? Gracias. Usted ha sido una clássica, hard rock, band. ¿Usted cree que su música va a aparecer en el futuro? ¿Y si puede nos contarles sobre su nueva tour de mundo que está haciendo? Creo que la música de Europa, en realidad, desde que todavía estamos haciendo esto después de 30 o menos años, tiene que significar que tenemos una alta calidad en nuestra música. Porque, por lo tanto, nos hubiera ido. Buena música siempre va a ser. No importa cómo se te vestir en glam rock clothes, o en espandex, o en punk rock clothes. Buena música siempre va a ser. Todas las movimientos. Y creo que somos una de esas bandas que ha logrado descargar los movimientos de fashion. Y yo creo que, especialmente con nuestro nuevo álbum, Walk the Earth, hemos recibido tantos grandes críticos de los fans y los jornalistas. Así que estoy seguro que, en 20 años, vamos a estar aquí y vamos a hablar sobre Walk the Earth y cómo, en nuestro caso, actualmente walk the Earth porque vamos a ser como 85 o algo así. Pero no importa eso, tu música siempre va a ser alrededor. Dice que ellos creen que son una banda que trasciende, en el fondo, en el tiempo, con su música. Esperan seguir trascendiendo. Y con su último disco, Walk the Earth, han recibido, no es que sientan, han recibido muy buenas críticas. Por lo tanto, pienso que en un tiempo más, varios años más, van a estar sentados aquí y van a estar preguntando específicamente sobre ese disco. Por lo tanto, están muy felices con lo que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.